Va a tener como área de cobertura el CAPE, la gente que trabaja en el CAPE, la gente que hace trámites en el CAPE y seguramente las zonas aledañas al CAPE, porque va a ser una base con médicos, con profesionales de enfermeros, todo, y con ambulancias, que son unidades de traslado que pueden servir para distintas urgencias. Así que bueno, en este proceso continuando, llevando mayor accesibilidad del sistema hacia la gente, lo cual para nosotros sigue siendo bueno. En base a las estadísticas que tienen, se habían producido varios hechos acá que requirieron la asistencia del SAME. Sí, sí, habían ocurrido varias situaciones que planteaban la necesidad ya de tener una base en el CAPE, el doctor Bazán ya lo había solicitado hace un tiempo. Bueno, y las cosas se van haciendo, se van desocupando lugares, se hacen las refacciones, y bueno, hoy estamos inaugurando, vuelvo a repetir, a mí me parece que en términos de accesibilidad al sistema está muy bueno. Estaba el pedido hecho desde hace un largo tiempo y de a poco, bueno, de a poco como todo lo que se hace lenta, pero firmemente, se ha logrado esta base del SAME aquí, gracias al trabajo operativo de la gente de obras públicas, que de a poco fue poniendo a punto este lugar. Este ya sería el séptimo lugar donde está el SAME. Recuerdo cuando comenzamos, que usted recorrió, doctora, la base que teníamos, que la verdad que era inhabitable, inhabitable lo que teníamos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos siete bases, todas medicalizadas, y tratando de seguir aumentando la presencia del SAME a través del Ministerio de Salud. Para nosotros es una alegría enorme, ¿por qué? Porque desde el punto de vista operativo, estar aquí en el CAPE es muy importante. Nosotros venimos un promedio entre 5 a 8 veces por día, atendiendo pacientes aquí, de diferentes grados de gravedad, con muchos de ellos con traslados. También venimos a muchos accidentes en las cercanías del CAPE. Así que esta va a ser una base operativa muy importante, por los dos motivos. Para atender entre las 3.000 a 5.000 personas que diariamente concurren aquí al CAPE, y para poder hacer frente a tener la posibilidad de tener una ambulancia disponible para las emergencias cercanas aquí a esta zona.